...el Club de Leones de Tacuarembó, que es la institución que en este caso va a realizar la donación. Teresita García, un gusto estar en comunicación y por supuesto, bueno, la pregunta es de qué se trata esta iniciativa en la casa donde se reúne el Club de Leones. Pues así es. Bueno, muchas gracias por estar presente. El Club de Leones ha sentido un buen servicio que estamos hace casi que 60 años, tal vez, porque vamos a vivir 60 años acá. Yo siempre un poco recuerdo a mi padre que decía que siempre se habían reunido para el Club de Leones de Tacuarembó. Bueno, entonces los compañeros todos decidieron que hacer un aporte económico al Club para uno de los proyectos que ellos tienen para hacer de red de la institución. Es de honor porque ellos también nos prestan un servicio y yo me decía que es sencillito para que la gente lo entienda. Nosotros no pagamos el Club, no hacemos la limpieza del Club. Es cierto que somos muy ordenados y ordenamos la silla. No siempre, pero casi todas las noches. Entonces decidimos entre todos los compañeros, se botó primero la mesa, fue el asunto, después lo presentamos en plenaria y a mano alzada todo el mundo dijo que sí, que el club se lo merece. Y además está otra parte, que tenemos, que le ha llamado la población. Esto es una institución con 100 años casi. Entonces, no podemos perder la institución de este tipo, que ha sido continuamente toda la sociedad de Tacuarembó, que ha necesitado el club de Tacuarembó para cosas culturales, deportivas, incluso liceos públicos que vienen a editar sus clases de gimnasia, para que el club de Tacuarembó para que los chilenos estén mejor. Entonces, que haga un llamado a la población para que colabore con ellos. Y que podamos entonces, yo ya me estoy metiendo en la sola cosa, que podamos entre todos llegar a hacer las tres o cuatro obras que ellos tienen que para hacer. Así que, muchas gracias. Y eso es lo que estamos impulsando y vamos a entregar entonces al señor lo que corresponde, que el club es un dinero para que ellos puedan empezar la noche. El presidente del club Tacuarembó, José Gómez Lagos, recibiendo esta donación, este dinero, justamente para continuar con las obras. Primero, José, el club Tacuarembó, la casa permanente de los clubes de servicio de nuestra ciudad. Sí, y con mucho gusto. Es una tradición ya y un honor que los tres clubes de servicio de la ciudad, los dos clubes rotarios, el club de uno, se reúnen en quienes proceden y domicilio de Tacuarembó. Pero además, se han reunido habitualmente el círculo de periodistas y todos aquellos que tienen inquietudes, diversas asociaciones, incluso profesionales, profesionales, que se acercan al club para tenerlo como un lugar de reunión y el club trata de evitarlo como un lugar de lo mejor. En este caso, el agradecimiento inmenso de la Comisión Directiva de Conta Parembó, al club de León, un doble agradecimiento al primer lugar, porque nos permite completar rápidamente una de las obras que tenemos pendientes, que nos está objeciendo, como era la reparación del techo del salón que da al frente al 18 de julio, y que requería el recambio de chapas y demás, siendo que había sido refaccionado recientemente, pero da las nuevas precipitaciones, que son importantes en pocos minutos, ha provocado el ingreso de agua y ha llevado a que tengamos que reponer algunas chapas. Y entonces, esta dificultad que he tenido se ve ahora subsanada y nos permitirá con éxito lograr poner el salón en condiciones en poco tiempo, en merced a la importante donación que nos está realizando el Club de Leones. Y en segundo lugar, destacar la comprensión y la sensibilidad del Club de Leones, que con recursos escasos, siendo una institución de servicio, que está abocada a aliviar tantos males y a correr detrás de tantas carencias que existen en la ciudad, ha comprendido que también Club de Leones es una especie de rampa de lanzamiento para todos y tan importante para la ciudad. Y en tercer lugar, agradecer la convocatoria que realizaba la Presidenta de Leones, de exhortar a la colaboración del resto de la sociedad con nuestra institución para permitir que esto, que es tan importante, pueda estar siempre en las perfectas condiciones y permita además desarrollar los proyectos que tenemos por delante. Muy amable, muchas gracias, Presidente del Club Tacuarembó. Gracias.